Hola a todos y bienvenidos un día más a este directo y a este vídeo los que estéis en youtube ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a jugar un par de cositas Hoy si nos da tiempo puede que nos salgan una run horrible si no conseguimos hacer literalmente nada Está dentro de mis posibilidades, lo planeo ya Saludad a los que queráis ahí en el chat Tenéis libertad absoluta de decir lo que queráis menos las cosas que no podéis decir Si no seréis brutalmente asesinados por un mod Pero ya contáis con ello Hoy vamos a probar a jugar con Yosuke y Mastema Los que estéis en youtube que sepáis que vamos a empezar por Josuke Y luego si veis otro vídeo o lo que sea pues ya jugaremos con Mastema Estos no sé si tienen en sí... Sé que este cuando es Tainted se le pone como los ojos rojos pero ni puta idea si hacen algo distinto Luego está Mastema que sí que tiene un Tainted como tal Pero bueno vamos a empezar por Yosuke Vale como veis Yosuke empieza con... Pues coño pues con Chrissy Diamond Que es su stand joder y no sé muy bien como va... Hacía un... Ahí está... Oh y luego se tira y hace un hora ahora Es increíble Mira esto se carga ahí ¿Carga más? No lo sé Y luego se tira y le pega a alguien Es increíble Está un poco mal hecho la verdad Pero está... Está gracioso Y nada no tiene... No tiene... Postsit ni nada por el estilo Así que vamos a intentar sacar ruta normal hasta Ablo Baby o alguna cosilla así Ya está tampoco me voy a complicar la vida Eh... Tengo por cierto el mod de los Luke y Penny Que eso sí hay que decirlo Me sirve la biblioteca Es una referencia a 10 monedas Voy a tener que tener esto cargado supongo Y cuando tal pues se tira Y le pega a los enemigos y le mete... ¡Ustia! Vale Ahora entiendo por qué tiene 3 de daño solo O sea es que se va por el enemigo tú Es increíble Cómo le destruye Cómo va por él eh Buah Y le deja aturdido Impresionante Estaría bien pillar esto eh Estaría bastante bien Si quiere ir rápido Hay que ir rápido Bueno Lo voy a pillar Porque estoy pegando prácticamente igual Y cuando tire una de estas lo tiro todo No me gusta el objeto pero... Pero me hace combo Me hace sinergia mental Yo yo escopeta Yo es que es un escopeto A ver qué hay Bueno dos bibliotecas Dos libros perdón Esto está bien Y esto... No sé Me llevo la biblia satánica Y voy sacando vida No sé Llévate la biblia Voy a ir a la biblia tío Me falta nada para bookworm ya Vámonos ¿Qué era lo que decía? ¿Qué era lo que decía? Yo es que no era hora hora ¿No? Era dora 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 No me acuerdo Algo hacía Sé que algo hacía Pero no me acuerdo Dora 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 Sí dora dora ¿Dora dora? La explorador... Joder Dora dora o dora 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 Los tintes no es decir Es tinted y te inventas algo Es darle un sentido como tal Los tintes del Isaac Son como las verdaderas formas De los personajes normales Isaac por fin El tinted de Isaac Por fin deja de ver a su madre Como una persona a la que en sí idolatra Y va buscando su cariño y tal Y la empieza a ver como un monstruo Y se empieza a dar cuenta realmente De todos los maltratos que le hizo la madre y tal Y por eso está pe... Que la han pegado Que tiene un ojo morado el Isaac No sé Todos tienen sentidos Tantos he explicado en YouTube Pueden mirarlo Le pegaron gente Le hicieron bullying ¡Ueh! Madre mía un corazón azul Que hasta puedo pillar ¿Pero qué es esto? Voy a intentar ir a pacto con los ángeles ¿Vale? Porque igualmente no tengo mucha vida El tinted de Rick es él Después de que YouTube le pegue una paliza Y tenga que abrirse a cinco canales ¡Ja, ja, 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 ja A ver, carga Dios que hijo Carga ¡Ahí! Vámonos Esa me la comí Porque quise Vale De hecho ¿Para qué vamos a ir a pacto con el demonio? Si tengo la biblia esta Y esto es que me lo tengo que llevar Es muchísimo el daño que me sube Vamos a mirar amarilla Bueno Pues ahora señalo gente ¿Vale? Puedo ver Para siempre Voy a entrar A ver No está mal Lo pillaré cuando pillé otra bomba o algo Vale Y me decía que si le pego con el stand a esto ¿Hace algo? ¡Oh! Vale Ya lo pillo ¡Ay! ¡Claro! ¡Joder! ¡Claro! No había caído Sí, tiene sentido Tiene sentido Le destruyo al enemigo Y suelta una bola de carne Como que le he destruido Y luego Si le doy con el Crisis Diamond Lo repara Y lo convierto en un aliado ¡Claro! Vale Tiene sentido ¿Qué es esto? ¡Mekonium! ¿Esto qué? Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Tiene todo el puto sentido del mundo No había caído Pues no pega tanto La verdad El chaval Es que si tuviera la escalera de Jacob Estaba ganadísima No me hacía falta ni un solo objeto más Vaya Ok Esto no me convence La verdad ¡Uh! Si tuviera bombas Voy a pillar esta bomba aquí Y a ver si hay algo útil Vale A ver Nada Vámonos Voy a ver si tengo suerte Y este me da un níquel Es que me gustaría llevarme el hábito Tío No voy a llegar El agua bendita ¡Ah! Cierto El agua bendita Es verdad Voy a llevármela Como no veo el puto mapa Tío Está guapo Lo de que puedas Lo de que puedas repararlos Con el stand La verdad ¿Te gusta Jojo? Madre Joder Si me gusta Jojo Chaval Se convirtió en uno de mis animes favoritos ¿Que me acuerdo de algo? De nada ¿Que me vi los 150 capítulos de Jojo De golpe En una semana? Pues no seré yo Quien te diga que si fui Madre mía El mejor objeto del juego Pero como puedo tener yo tanta suerte Tío Es que Joder Buah Yo no sé como me las apaño De verdad Mira Está tan roto Está tan roto Que no vine a agarrarlo Porque ya sería una run regalada Y a mi me gustan los retos Por supuesto Como ya conoceréis ¿Qué hace ese objeto? ¿El mejor objeto del juego? Buah Automáticamente lo ganas Y te convalida la partida Te dice Churra Que no te hagas el pose Que no hace falta mi arma Tómate una siesta o algo ¿Por qué se matan? Si no les estoy pegando ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué hago daño a la distancia? ¿Alguien lo sabe? No lo entiendo ¿El dedo hace daño a distancia? ¿Hace daño hacia donde apuntas? Todo el rato Joder Yo pensé que solamente si hacía contacto Vaya Parece que alguien es un poco tontito Vaya He intentado hacerme el chulo Y me ha pasado lo que tenía que pasar Que soy muy malo Contra este boss Oscar No mires Que es un objeto de Guppy Que sé que no te gustan Oscar No mires Por favor Aquí no ha pasado nada No me ha salido ningún objeto de Guppy ¡Hostia! ¡Los clavos de Cristo! Pero bueno ¿Ahora qué tiro? ¿80 clavos? ¿O cómo va? Increíble ¡Ay! No estoy ni mirando, tío Tengo tanta vida Que estoy jugando fatal Pero fatal, 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 fatal De verdad Estoy Desde lo de ayer Estoy como No sé Super plano En serio, ¿eh? Me fundió El cerebro En serio La partida de 5 horas de ayer Hay un Isaac coreano ¿Podemos tener a Isaac K. Popper? Por favor ¿Puedo hacer que Isaac cante la de Dynamite? De mi grupo favorito Eh... NFT No me acuerdo cómo se llama The The World Vale Me ha gustado Me ha gustado el Pokémon Unite Está muy sencillo A ver Podría ser mejorable Pero está guay, ¿eh? ¿El Pokémon solo está en inglés? Sí, pero te enteras Si no... Joder Vaya objetazos, ¿no? Aunque esté en inglés Te enteras de todo No tienes que saber nada De inglés Para poder jugar al juego El Rosario Tío, esto me latías también, ¿eh? ¡Hola! Espérate porque... ¡Madre mía, ¿no? Porque esto no me pasa En mis runes normales, tío ¿Por qué no me pasa esto En mis runes? En serio, ¿eh? Ya he dejado de... Ya... Dejó de causarme gracia Por favor, ¿eh? Porque esto no me puede pasar En mis runs Joder Pon más daño Venga, vale No, si la rune ya está hecha No, esto ya está Ya podría tocarme esto En una partida normal, tío Estoy en el piso 6 Voy así en el piso 6, tío Porque esto no me pasa En mis partidas, de verdad Porque solo me pasa Con los mods Con los que no desbloqueo nada No me puede pasar esto Con The Lost Bueno, The Lost no Porque ya lo he completado Me llevaría a Jera, ¿eh? La verdad Me voy a llevar a Jera ¿Pero que ha marcado a dónde Jera? ¡Hostia! ¿Dónde? ¡Oh! ¡Aquí! Menos mal que me lo ha dicho No lo he visto A ver Me... La Jera para el cofre, sí Me voy a llevar a Jera para el cofre Voy a ir por el cofre, total Ahí está la tienda Tengo dos bombas De momento Topwatch Estaría muy bien Stopwatch, la verdad Pero no voy a pillar más moneda, ¿verdad? Un poquito de rango Me vendría bien también, ¿eh? Porque se disipa muy rápido Hay otra roca marcada ahí Lo he visto ¿Sabes lo de skinless hash? Eh... ¿No? ¿Qué es? Bueno, ya no llego a esto Así que voy a pillar este cofre ¡Eh! Bueno Es otro corazón azul Va un full vida No pego tanto, ¿eh? Realmente no pego tanto, tanto, tanto Como debería ¡Uy! Calla, que este es enemigo Se me ha ido la pinza ¡Pf! Cargó lentísimo Eso sí, ¿eh? Esto con technology Está rotísimo Sin sentido Está rotísimo Con technology Vale, me voy a llevar a Polari Y... Vámonos Siento como que no hace Suficientes Ticks de daño La lágrima Es la impresión que me da Vaya Se ha soltado Está un China, tú Vale Una cosa menos La Biblia Esto es Pugworm Creo que voy a... Voy a ir a esto ¡Holy shot! ¡Bueno! Ya estaría ¿Por qué no me pasan estas cosas En... En mis partidas? De verdad Ya está bien Estoy triste En serio Me estoy poniendo triste Ya está bien Tengo la llave, tío De Mega Satan ¿Sabéis lo peor? Que ni siquiera me voy a poder hacer Mega Satan Con lo que llevo Esto es Pugworm Y es que voy tan bien Que me lo voy a llevar, tío ¡Hala! Otro curso de Lost En serio Bueno, parece que ahora sí que hace One shot esto Tengo uno de suerte Al menos Spawnea más que cero ¡Ah! ¡Me ha dado Serafín! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Joder! El Holy Shot, chaval Es verdad Es verdad, no tengo No tengo... Bien No tengo lágrimas espectrales No atraviesa esto No sirve Como tengo la Polaroid Y no tengo vida roja Cuando me quitan vida azul Si solamente tengo vida azul Me tira el escudo de la Polaroid Cada dos por tres Tienen un patrón súper claro Es decir, la roca marcada Las puedo llegar a ver En Lukey Penny es que ni eso Me ha bajado vida, ¿eh? Me ha bajado bastante vida ¡Hostia! El monstranfe Me tengo que acordar de los nombres Vale, vamos a la catedral Vale, puedo ver el mapa por fin De acuerdo El boss estará para abajo a la derecha O para arriba a la derecha Yo creo que va a estar para arriba a la derecha Vale Tenemos para los cofres del chest Es que no puedo utilizar el dorador a este, tío De verdad, no puedo utilizarlo Porque tarda demasiado Y me pierdo muchísimo DPS Para lo que hace realmente Vale, aquí ya está el boss Podemos hacer esto ya Vale Bien Uy, ahí me dio Vale, me ha dado una vez Me ha dado dos veces De acuerdo, facilito Y me sale delirium, sí Hostia, ¿puedo tener un Isaac? ¡Oh, me da un objeto! Hostia, qué guapo One up Joder Vale, nos vamos al cofre No voy a ir delirium ¿Te gustan yoyos? Sí Me gustan mucho yoyos ¿Vale? Tenemos llaves suficientes Cricket head Aquí está el daño que me faltaba, gente Voy primero a mirarlo todo Y dinero es poder ¡Joder! Y freeze contact Bueno, pues ya estaría Bueno Esto ya es otra historia Ha estado guapo, sí Pues vamos a intentar Buscar más cofres A ver qué hay Eh, va Me sirve, va Son dos de vida Me sirve No te voy a decir que no A ver Ahí Si me dan curso de AI Lo mismo lo pillo, eh Ah, no No soy ningún gato Hostia, pues Le ha pegado un ataque de ansiedad A mi juego Hacía mucho que no le pegaba Un ataque de ansiedad A mi juego Podemos seguir jugando, gente Ah, este boss me creará bombas ¿Seguro? Sí Me crea troll bombs Pues va a ser una mierda Voy a abrir esto Multidimensional, baby Podría estar gracioso ¡Hostia, mocos! Bueno, me acaba de cambiar la run Ahora mismo me acaba de cambiar la run Madre mía El D1 Bueno, el D1 Si encuentro un corazón azul Lo utilizo Aunque sea para tal Aquí no tengo más llave Es que voy con poca vida Y no veo Es que no puedo esquivar Porque no veo Ese es mi mayor problema Que no veo una mierda A ver si me puedo hacer A Blue Baby Sin que me pegue mucho Porque en sí Es más sencillo Que Isaac Creo recordar Vale, Blue Baby Es que no veo nada, tío De verdad, ¿eh? ¿Ve? Me ha dado porque lo he visto Ah, ya me lo he hecho Vale A ver, ¿esto me da un objeto? Voy a intentar hacer Una mega satán Pero Es que no le puedo hacer nada Sí, me da a volar Es que no veo nada Y son todo lágrimas Es que cuando disparo No veo una mierda Da un momento Que voy a buscar la secreta Por si hay algún cofre En la secreta Hay un cofre Pero esto cuenta No sé Ah, pues sí Tractor Beam y Almond Milk Gente Yo Lo siento por todos vosotros Pero esto es mío A ver Tractor Beam Cómo funciona con esto Está muchísimo mejor Pero muchísimo mejor Pero Almond Milk Es Almond Milk Lo siento Lo siento Pero se me hace agua La pepitilla del chocho No puedo, de verdad No puedo con el Almond Milk Es mi perdición Almond Milk y soy Milk No puedo con ellos Vaya run Vaya puñetera run Pues a ver si me puedo Hacer mega satán con esto Puede que sí, ¿eh? No lo sé Al menos no mezcala el daño ahora Voy a tener que concentrarme mucho ¿Vale? Voy a subirle un pelín al Isaac Vale, vamos allá Dios que contra mega satán Tengo mocos Esa es otra ¡Madre mía! No veo nada No veo nada No puedo esquivar No puedo esquivar Porque no veo nada No veo absolutamente nada No puedo esquivar No puedo hacer nada No puedo esquivar Vaya me dio No puedo esquivar nada Me va a matar Me va a matar Solo porque no veo Qué triste He pillado a guerra Para que me acompañe What did you just say ¿Qué? ¿Eso es del mod? Hostia ¿Eso es cuando estoy a uno de vida? Nah, me ha matado No sé qué era Ni puta idea Guerra traidor No puedo Nah, gente Hasta aquí No puedo No se puede No veo nada Es que no veo nada Vosotros podéis hacerlo Porque yo no veo una mierda Ojalá Pero bueno Ha estado gracioso Me lo he pasado bastante bien con el mod La verdad es que me he reído Y eso creo que va a ser lo importante al final Así que voy a dejar el vídeo por aquí Igualmente esto no cuenta Porque Digo, igualmente no pasa nada Porque me he hecho hasta Blue Baby Y de normal hay algunos mods Hay algunos vídeos de mods que subo Que ni siquiera llego hasta allí La cosa es que Os he podido enseñar el personaje más o menos Ha estado bastante guay Nos hemos divertido un montón Y lo más importante Me he puesto a mirar cosas Mientras estaba haciendo un gameplay Así que Esto es Riglog en estado puro Muchas gracias por haberme acompañado Todo lo hago en directo Os quiero mucho gente Y hasta otro día Adiós